me lo voy a llevar asi no mas que con cuidado porque no quiero que se me vaya a caer el teléfono que le voy chorando por aqui para que me vayan asi como acompañando ay que se mueve no le voy asi por aqui por la orillita del rio que nomas una chulada aqui eh miren miren esta parte de aqui no hombre y le voy a hacer todo por aqui para mirar a ver a donde me lleva asi es que vamonos y y y miren no hombre miren en esta parte de aqui miren dejen les volteo la camara miren lo mas aqui tambien se hace como una cascada miren miren lo voy a seguir por aqui y lo voy a llevar asi miren 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 despacito despacito porque a veces me emociono miren miren alla da vueltecita todo lleno miren de puros arboles y bien verdecito que esta aqui vamos a seguirle no hombre lo bueno es de que traigo muchisima agua ay hijoles aqui esta como no se por donde le voy a dar aqui yo creo que le voy a dar por aqui mismo por el rio entre el rio ay a lo mejor le doy por aqui miren les voy a voltear para que miren esta vista desde aqui miren nomas fíjense como hasta el zacate esta creciendo ahi entre donde corre el rio ahi del agua no hombre voy a seguirlo miren alla como se hace mas grande vamos a seguirle a ver si miro los pescaditos no hombre miren aqui una chulada fíjense como aqui ya ven lo que les estaba diciendo como aqui va creciendo aun asi el zacate miren y aqui se abre un nado para aca y el otro corre por alla miren y aun sigue miren oh lo voy a seguir dando miren para alla hasta mero ya le voy a dar no hombre aqui esta bien lleno de puros árboles y pinos no mas que hijoles ay lo bueno es que ya salio de ahi miren logre cruzar para este otro lado fíjense que clarisima muy hermosa que esta aqui me encanta como hay muchas este hojitas bien verdecitas le voy a seguir por aqui ahora lo voy a llevar asi para que vayan viendo ay ay casi me atoro con la mochila lo bueno es que lo logre a ver ahi me encandila un poco el sol bien todavia sigo aqui caminando a un lado del rio y esta bien hermoso aqui y ahorita que estoy aqui miren 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 aqui se mira que ahi hay una madriguera de un animal miren aqui atras y esta bien grandisima miren no ahorita que andaba aqui miren una víbora chiquitita asi como el tamaño de este palito por aqui se metio aqui aqui se escondio esta bien chiquita a ver voy a mirar a ver si se las encuentro para mostrarselas no hombre esta bien chiquitita esta y y estas andan aqui porque aqui esta el agua no ya no la encuentro esta bien chiquitita a ver no no se donde se fue pero corrio por aqui si se fue para alla y se fue a meter allí yo me imagino que allí es donde se fue a meter no esa era una bebesita nunca habia visto una víbora asi de chiquitita como esa bueno voy a mirar a ver si sale para mostrarselas miren y sigue todo el rio y se me hace bien raro porque aqui estan como estas cosas de aqui no se para que sean miren pero tiene como si se se le puede bajar allí pero por ahi sigue el agua miren y corre para aca miren y se va y se mete ahí adentro pero quien sabe para donde saldrá o ya se les vea aqui porque para alla ya no ya no sigue el agua miren hombre eso esta bien extraño no a donde irá esta el agua voy a mirar para alla para mirar a ver que hay de aquel lado a ver donde si llegara a ver todavía agua para alla o no porque o todo se va para aqui en este lugar y se mete ahí abajo miren alla no esta no pero tengo que ahorita estoy al pendiente asi aunque les desconozco de todo porque acabo de ver una víbora chiquitita asi como una bebesita y pues nunca habia mirado una asi bien chiquitita asi pero rapida que es que se me fue no la alcance a grabar bueno lo voy a seguir asi es que vamonos y acabo de ver otra miren se metio ahi parece pino voy a mirar a ver si la alcanzo a grabar miren como estas van creciendo aqui arriba de la piedra cuando miro estas se me hacen muy hermosas una chulada porque se me hace muy extraño como aun asi crecen aqui hay varias de esas miren para este otro lado miren aqui estan estas otras y ahi esta esa miren y miren nomas todo aqui esta bien hermoso bien verdecito una chulada miren miren asi para que alcancen a ver tambien los pinos porque en veces se me mochan y asi esta mas bonita la vista miren miren aqui ya voy de este otro lado miren lo malo miren aqui hay varias de esas plantitas que les digo que crecen aqui todas en las piedritas y en verdes estas que estan miren miren no hombre hay bien hartas muchísimas de estas aqui nomas que ahorita me voy a grabar ahorita de recuerdo Para tener aquí De este hermoso lugar Miren nomás como se mira Bien hermoso este panorama Ahorita Les muestro ahí de recuerdos Espérenme, ahí permítanme Miren, ven No me quedo con las ganas, nomás que Miren, así, ahí Así, no hombre, alcanzan a apreciar Aquí, bueno yo lo aprecio Lo verdecito que está Me senté aquí en una piedra grande Aquí en el río, miren Allá, sí, porque Miren, ven, déjenle, voy para acá Porque el sol no me ayuda Bueno, le voy a seguir Para allá A ver a dónde me lleva este Río, así es que ¡Vámonos! Miren, ven, déjenle, voy a seguir Miren, ven, déjenle, voy a seguir Miren, ven, adiós Miren, ven. y estar escuchando el río del agua porque es bien relajante al pesar de que me encontré con unas víboras aún así, aquí estoy disfrutando me va a quedar así un rato para disfrutar y para que escuchen que relajantes, que escuchen el sonido del agua bueno, ya estuve aquí un rato, pero ahí le tengo que seguir así que ahorita nos vamos a ir para que me acompañen vámonos miren estas plantas de aquí parecen como elotitos, no sé, miren están bien bonitas, son una chulada y yo creo que ya le voy a regresar para atrás porque ya se está bajando el sol y ahora sí vengo sola no vengo acompañada más que ustedes, ¿verdad? así es que vámonos para que me acompañen y no me voy a quedar con las ganas de oler estas flores huelen como la valeriana no sé si huele o no hay para los que saben cómo huele la valeriana así es como huelen estas de aquí yo pensé que iban a oler diferente pero no y aquí se llama Santa Clara River le tengo que seguir todavía todo por aquí por todo el río para ir al campamento porque ahora sí no quiero que me vaya a ver a la noche y eso es lo que les quería decir pero también me parezca un ratito para disfrutar de este hermoso también atardecer pero le tengo que dar con todo ahorita de regreso así es que vámonos miren así los voy a ir llevando y ahorita que estaba aquí miren nomás estas están bien hermosas están bien bonitas como están moraditas ahí son como unas bolitas pero sí están bien espinudas le voy a seguir dando miren para que vayan viendo aquí por donde le voy dando porque tengo que ir todo el río para llegar hasta el campamento hombre iré nomás una chulada aquí ahí los voy a llevar así nomás aquí me tengo que agachar y lo que sí estoy viendo es de que aquí hay excremento de vaca y es porque muchos también vienen aquí a comer del zacate y a tomar agua miren ahí todavía sigo por todo el río nomás que aquí en esta parte ya no puedo darle por ahí entonces lo voy a llevar así para que a ver se miró como un pescadito pero bueno lo voy a seguir nomás para que me vayan acompañando porque así cuando los voy grabando es como que si ustedes fueran conmigo miren como disfrutar aquí de lo hermoso que es aquí lo verdecito bueno voy a seguirle por aquí a ver nomás ya no voy a hablar para que vayan escuchando los sonidos del agua ay ay era un pescadito anda un pescadito ahí nomás así como ya está bajándose el sol y todo no lo van a alcanzar a ver pero bueno lo voy a llevar aquí miren mal les voy a voltear la cámara para que miren por donde voy a pasar se me cortó el video apenas les iba a mostrar por donde voy a pasar y van a mirar o a lo mejor escuchar pescaditos ay ay se me acorran la mochila van a escuchar aquí porque andan aquí muchos pescaditos todavía le voy a seguir todo por aquí hasta llegar hasta por allá porque este me va a llevar al campamento vamos a seguirle miren lo voy a ir llevando así miren no sé si alcanzaron a ver ahorita corrió bueno nadó un pescadito para allá voy a mirar a ver si logro a poderles mostrar a ver si se dejara a poder grabar uno para mostrárselos hace ratito saltó uno allá y estos andan aquí miren se esconden no sé si alcanzan a ver ahí se esconden ahí en esa parte miren nomás hombre todo lo de aquí está bien hermoso oigan el sonido ay se está dejando venir un airecito un vientecito bien fresquecito pero lo voy a seguir así es que vamos a seguirle miren nomás aquí en esta parte como de a tiro se escucha como una cascada y luego así por allá miren porque desde mero allá es de donde viene el agua no y ya se está haciendo de noche lo bueno es que ya casi llego ya no me falta mucho no no quiero llegar cuando esté bien oscuro porque si no si me salen los osos y me senté aquí un ratito miren en medio del agua para estar disfrutando de ahí nomás no hombre todo lo de aquí está bien hermoso oigan el sonido nomás escuchen el sonido qué chulada me gustaría quedarme más rato pero pues quiero seguirle dando así es que vámonos miren al fin llegué al camino pero miren aquí están estas bancas para sentarse esta me voy a sentar y para disfrutar de esta hermosa vista miren nomás le voy a dar despacito para que miren la vista desde aquí bueno ya le voy a seguir aunque si está bien cómoda la banquita miren miren aquí dice a ver qué dice aquí tienen otros pescados que son como tienen como el arco iris pero para poder verlos tienen que usar unos lentes miren para que los puedan ver y miren este hermoso panorama miren nomás no miren allá arriba cómo se mira le voy a acercar para que alcancen a ver la punta de la montaña ahí qué chulada miren nomás le voy a alejar pero le voy a seguir así es de que le voy a mostrar aquí miren el caminito antes de de seguirle miren todo lo voy a dar todo por todo este caminito está mero allá este me va a llevar al campamento así es que vámonos miren cómo se mira que está bien llenísimo de muchísimos pinos no hombre hay bien hartos aquí en esta parte una chulada miren me encanta cómo aquí está lleno de estos de aquí que dan muchísima sombra durante el día pero lo voy a seguir mira si los voy a llevar un poquito para que me vayan acompañando me agarré estos bueno me los regalaron estos están buenos porque viene donde ustedes pueden ponerle para saber el clima o si se viene una tormenta o algo les dan notificaciones por eso es de que me agarré estos y más aparte para cuando me vayan las aventuras con mi papá para que nos podamos comunicar hombre está muy muy bonito son de diferentes colores unos son verdes azules este es amarillo y otro anaranjado bueno lo voy a seguir aquí y nomás les quería avisar que ya traigo aquí un juguete yo digo un juguete porque parece un juguete verdad vamos a seguirle miren este venadito ya empezaron a salir los venaditos aquí anda este miren está bien quietecito como que anda comiendo si anda comiendo se anda alimentando aquí mismo del zacate ven aquí ya voy llegando al lago aquí tienen este puente y aquí es donde muchos se vienen a pescar y le voy a dar por aquí para mostrarles miren más toda la agua que lleva no hombre tiene muchísima agua miren miren aquí pasa por aquí abajo miren el agua del puente pues lo voy a seguir dando para acá miren miren aquí como tiene muchísimas de las florecitas miren nomás todo aquí en la orillita de los dos lados que se me hace muy bonito como tiene muchísimas de las florecitas se mira muy hermoso aquí el caminito miren hasta mero allá tiene una parte ahí también también para que se vayan y se paren y o sienten pues y a disfrutar de este hermoso panorama miren ahorita me voy a parar aca enfrente para mostrarles aquí el panorama para que ustedes miren que hermoso aquí una chulada miren nomás fíjense aquí me voy a parar aquí así miren nomás y hasta mero allá miren allá están unas personas aquí muchos se vienen a pescar antes llevaba muchísimo más agua aquí en esta parte pero pues se ha ido bajando aún así todavía tiene mucha agua miren nomás está bien hermoso aquí aquí es donde quería llegar para mostrarles este lago y habían dos partes nomás que pues ahorita del otro lado ya no lleva nada de agua miren ahorita les voy a mostrar miren acá en esta parte miren allá se pueden estacionar y aquí de este otro lado miren aquí también llevaba agua nomás que pues ahorita ya no lleva nada miren por aquí corre se mira muy hermoso como tienen las piedritas ahí en esa parte aquí y ahí por ahí corre todo el agua y baja para allá abajo hasta mero allá donde andaba yo en aquel río que le andaba mostrando no hombre está bien hermoso aún así que se haya bajado el sol y todo lo estoy disfrutando de aquí de las chuladas de los hermosos pinos ay pero todavía pues me falta llegar allá al campamento pero quise venir aquí en esta parte para mostrarles miren y aquí estoy a un lado prendí una lumbre aquí en esta fogata y estoy ahorita disfrutando de la noche y viendo las estrellas por eso es de que estoy aquí para estar calientita porque si está un poquito fresco no hombre ahorita hay bien hartas muchísimas estrellas ahorita hasta canso ver la vía galacta nomás que pues en veces no se las canso mostrar pero es una chulada ahorita me voy a quedar todavía otro rato más hasta que se apague la lumbre y luego ya después me voy a dormir para despertarme mañana temprano y empezar otra aventura la vía galacta